Amigos, ¿cómo están? Marco Balota, de Lo Prometido es Deuda, me pidieron que haga un video revisando la nueva caña que trajo la empresa Angler, el modelo Exage de Shimano. Entiendo que esta es una caña que se hizo especialmente para las necesidades del mercado peruano, especialmente para la pesca de corvina y lenguado. Se han hecho dos modelos de la caña, uno es 9 pies y el otro es 9,6. El modelo de 9 pies se hizo pensando más en la pesca de lenguado y el modelo de 9,6 se hizo más pensando en la pesca de corvina. Acá tengo justamente la caña que me ha hecho llegar, la empresa Angler, esta es la Shimano Exage, tamaño 9,6. Vamos a revisarla. Entiendo que todas las cañas vienen con este empaque, o sea, con su funda. Y vamos a proceder a sacarla. Acá la pueden ver, se las enseño en detalle, espero que la puedan ver bien. Ok, entonces, esta es una caña tamaño 9,6, el modelo es 6,6. El material es carbono de alta compresión, no sé exactamente cuál es la cantidad de módulos de carbón que tiene, tendría que revisarlo, pero por la descripción definitivamente es una caña de alta compresión de carbono, además por el peso, porque es ligera. Esta es una caña heavy, quiere decir que lanza de 30 a 80 gramos. Algo que hay que notar en esta caña particularmente es la distancia que tiene el soporte del carrete a la base de la caña, es bastante larga. ¿Por qué se hace esto? Esto hace, esto permite que hagan una mayor palanca a la hora de lanzar y no hagan tanto esfuerzo en la muñeca con las cañas que son más cortas y entonces requiere un golpe de chicote más fuerte haciendo mucho esfuerzo sobre la muñeca. En este caso, como es una caña que lanza hasta 80 gramos, te permite apoyarte en la parte de atrás y hacer una mayor palanca y de esa manera conseguir una larga distancia. Cierto, vas a perder un poco de precisión, porque lo que hace la muñeca es darte precisión, fineza del lanzamiento. En cambio, cuando la caña es así como esta de acá, que tiene la posición más arriba del carrete, lo que vas a conseguir es un lance de mayor distancia, pero vas a perder un poco de precisión. Entonces, definitivamente, para mi criterio, esta es una caña para la pesca de corvina o también de surfcasting. Para los amigos que hacen surfcasting, pues hasta 80 gramos me parece suficiente. A algunos les gusta lanzar 100, 150 gramos, en fin. Pero puede ser una buena caña tanto para lanzar chispas, cucharas, jigs y también plomadas, ¿no? Para pescar chita y en fin, otras especies. Esta caña viene con anillas Fuji, acá lo ven. Fuji de cerámica. Son 10 anillas. Interesante, ¿eh? Porque fíjense que la cantidad de anillas que tiene hacia la punta, ¿no? Eso hace que la torsión de la caña sea más pareja y evite que la caña se rompa a la hora de pelear o en alguna traba, etc. Aunque ya saben que yo no recomiendo jalar la caña para destrabar, sino, o sea, palanqueando la caña, me refiero, sino jalando de forma recta. Vamos a armarla para sentir el balance y el peso. Otra cosa que siempre hay que revisar en la caña es el embone. Esto es muy importante. Hay dos maneras de embonar, ¿no? Esta es una en la que, digamos, la parte de abajo de la caña o la parte más gruesa es el macho y la de adelante es la hembra. Y también hay la forma inversa. No es que una sea mejor que la otra. Solo lo importante es que no tenga juego. Si tienen juego, ni la usen. Inmediatamente tienen que ir y pedir el cambio de la caña porque es un defecto y eso lo que va a hacer es que termine rompiéndose la caña. Entonces, el embone en este caso es perfecto. No hay ningún juego, ¿no? Se presiona bien. Vamos a sentir el balance y el peso. Bueno, al ser una caña heavy, es más o menos rígida. Con esto de acá van a lanzar las personas que tienen la técnica y que tienen la potencia van a poder pasarlos 100 metros tranquilamente. Con jigs, chispas o cucharas de 60 o más gramos, ¿no? Definitivamente este es el tipo de caña que voy a querer usar. Si estoy pescando en sitios donde necesito llegar muy lejos, los pozos están muy atrás, etc. Si los pozos están adelante y el pescado está comiendo adelante en la orilla de la playa, esta no es la caña para eso. Es muy pesada para eso. No van a tener precisión por la distancia que tiene entre el carrete y la base de la caña. Entonces, prefiero usar una caña 9 o una 8 o 6, más corta en la parte de acá atrás y que me permita manejarla más con la muñeca para hacer más lanzamientos de mayor precisión. Esta es una caña, además, por la rigidez que tiene, que te va a permitir clavar una presa a larga distancia. Cosa que otro tipo de caña, por ejemplo, una medium heavy o una medium no te permite. Cuando tienes mucha línea afuera y quieres clavar el arco que genera la línea, menos la flexibilidad de la caña hace que el anzuelo no se clave bien y por eso algunas veces pierdes las presas. Este no va a ser el caso en esta caña. En esta caña donde pegues el tirón vas a atravesar a la presa con el anzuelo y la vas a asegurar de una manera que no se va a escapar. Me gusta mucho, como dije, para la pesca de corruina sobre todo. Y otra de las ventajas que tiene este tipo de mango es que lo puedes apoyar debajo de la axila para poder pescar. De esa manera no cansas tanto la muñeca. O como hacen los amigos de surfcasting que ponen el mango debajo o entre las piernas. Eso es por el largo de la base de la caña. Entiendo que el precio de esta caña se maneja alrededor de los 400 soles. Me parece un muy buen precio para un equipo de primera de la marca Shimano que es además de total garantía. En la parte de atrás le pusieron también el clip para poder asegurar el señuelo o la chispa o lo que sea que usen. No es bueno ponerlo en la anilla y si lo ponen en la anilla por lo menos no lo pongan en la parte de acá. Pónganlo en la parte de acá para que no se maltrate justamente la parte de cerámica. Bueno amigos, me parece una muy buena caña potente y como les dije para lanzamientos largos y para equipo semi pesado. No es light spinning, no es muy flexible, es una caña de pura potencia. Un arma en realidad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les recomiendo la caña, me parece una muy buena. Yo ciertamente voy a tener uno en mi equipo. Gracias por este video. Hasta la próxima.